Música Música Y siempre tomé el ejército de mi afa Hoy me siento fuerte en su ambiente rico Cuando estoy contra mi señor Música Música El cual si no le gusta mi tatuaje Mi puta anda quedando bien con nadie Me he arriesgado y me he tocado agarrar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los menos negociantes Yo soy Ángel del Villar 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 Música Y ahora son mis hijos y mis padres Y ahora son para todos mis carnales Y tú eres rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me la vi muy dura Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que deje en Zacatecas Adiós a Zacatecas Y ahora son mis hijos y dorados En las calles se queda el carro grabado Así como también graben el film Cosas importantes de mi poder Que me toquen el correo del vistazo Para recordar a él Todos son mis hijos y dorados Padre mío Yo sigo en sus pasos desde el río al frío Ahora también me ha tocado enseñar Que la vida se tiene que batallar Me retiro a una cena sin mencionar Yo soy Ángel del Villar 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 Gracias.